Muy buenas chicos, ¿qué tal? Estamos en otro vídeo de Jero Cantare y en esta ocasión os traigo otro vídeo de Summons, ¿vale? En esta ocasión vamos a tirar al banner de Tower of God, ¿vale? Básicamente, bueno, mi planteamiento es tirar a todos los banners que pueda porque, bueno, no sé si se ve, a ver si se ve, vale, se ve poquito, ¿vale? Estáis viendo como tal aquí encima las esencias que tengo, que son 1138, que es que llevo ahorrando como dos o tres meses, una barbaridad de tiempo, y aparte, que no se ven por aquí, ¿vale? Encima de mi cabeza, tengo 90 tickets. Esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir básicamente que vamos a tirar el multi entero, o sea, hasta la tirada de 100, totalmente gratuita, ¿vale? Ahora, la gracia, ¿qué es lo que quiero de este banner? Pues básicamente, como sabéis, como pone aquí abajo, pone que te van a dar un héroe del pick-up totalmente garantizado de los que no tengas. En este caso yo, como tengo a Max Cheney y tengo a Viole, pues yo sacaré a Ewayon, vamos, yo creo que voy a sacar a Ewayon garantizada, ¿vale? La cual quiero porque desde que la sacaron no la he conseguido, ¿vale? Lo siguiente, los fillers. Lo que me interesa es básicamente Urek, ¿vale? Porque lo mismo llevo desde que empecé el juego sin tenerlo, y luego por aquí también tengo a Elaine, que aún tampoco la tengo, ¿vale? Por lo cual, también lo que me vendría bien sería... Kaiser ya la tengo en SSS, vale, pues un dupe de Javarun, ¿vale? Estaría bastante bien, o un dupe de quizás Yuriha, ¿vale? O de Kunjeon, para ya terminar de hacerlo a full, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar a tirar, chicos, vamos a ver si tenemos suerte, y como digo, va a ser full gratis, ¿vale? Bueno, también un dupe de Max Cheney no estaría mal, ¿vale? Para el tema de que me dieran la skin, básicamente. Así que, bueno, vamos a empezar, vamos a ver si tenemos suerte. Vale, vacío el primero. Lo bueno es que Guayón lo tenemos garantizado, así que está bastante bien. Lo que pasa es que quiero Max Cheney también, por el tema de la skin, pero bueno, vamos a ver. Otro vacío. Vaya por Dios. Bueno, de momento no va bastante bien. Esto va bastante mal, sinceramente, pero bueno. Vamos a seguir. Vamos a ver si tengo un poquito de suerte, macho. Otro vacío. Lo suyo sería, si acabáis de empezar, ¿vale? Tirar al banner de uno de los más tochos, los Hardcore Leveling Warriors, o en todo caso el de God of High School, básicamente porque tiene personajes mejores, como Feature, porque en este, por ejemplo, en el Tower of God, para empezar quizás, Viole, viene muy bien. Otro vacío. Viole, por ejemplo, viene muy bien para empezar, ¿vale? Pero, por ejemplo, tema de Max Cheney y Ewa Jeon, pues no, porque King Dark es bastante superior, Uma también yo la considero mejor para empezar. Entonces, por lo cual, bueno, seguimos. A ver si tenemos suerte y sacamos algo. Madre mía, yo creo que va a ser vacío hasta el garantizado, la verdad. Llevamos cinco multis, cinco vacíos, o sea, ningún SS, básicamente. Los SS me dan igual, claramente. A ver. Otro vacío. Estáis viendo... Ojo, esto lo dije yo hace tiempo, ¿vale? Cuando hice los anteriores summons de otros banners, dije, estoy teniendo mucha suerte. Cuando venga el aniversario, no voy a tener suerte. De momento, parece que se está cumpliendo, ¿vale? Al garantizado, sí o sí, al menos me dan a Ewa Jeon, que es un personaje nuevo. Si no me lo da, me rayaría, la verdad. Porque ahí abajo ponía que te dan uno de los pick-up que no tengas, ¿vale? Y la única que no tengo... Ojo, mira. ¿Esta cuál es? Hostia, esta es la de Gilda, ¿no? Esta es la de Gilda. Esta reliquia. Bueno, a Gilda no la tengo, ¿vale? Estaría también gracioso que me la llegaran a dar. Lo que pasa es que aquí no te la pueden dar porque es de tetra, este personaje, básicamente. Esta está muy bien, ¿vale? Lo que pasa es que, como digo, no tengo al personaje, por lo cual no se lo puedo equipar. Vale, seguimos. Estamos ya terminando, o sea, ya no me queda nada, ¿eh? Vale, primero. Ojo, Machene. Kaisers. Kaisers. La tengo ya triple S. No me sirve mucho, la verdad. Son, bueno, son 80 memorias doradas. ¿Y esto cuál es? Esta es la de verano, tío. Bueno, esta está bastante bien, ¿vale? Me meteré un dupe. Vale. En último. Antes del asegurado. El asegurado sí o sí me van a dar a Ewayo, mínimo. Así que venga, va. Por favor, dame a Machene, tío. Vacío. Vale. Me queda el asegurado. El asegurado te dan a Ewayo, 100%. Lo que pasa es que podemos sacar otro personaje, ¿vale? Aparte de Ewayo. Me queda o querer sacar a Urek o sacar un dupe de Machene. Yo digo que es de lo que más me interesa. A ver, si me saco a Elaine también me gustaría, la verdad. Ya va. Último multi. Gratuito, claramente, con los tickets. Ewayo, claramente, ¿no? Espero. Ahí está, ¿ves? He garantizado, ¿vale? Uno de los personajes que no tengáis. De los pick-up. Ojo, de los pick-up. O sea, de los que están fea a Tourette. Son el que os va a dar, ¿vale? Si no tenéis a ninguno de los tres, pues era uno de los tres. Qué lástima, tío. No me han dado a Machene, macho. Pues me quedo sin la skin de Machene, ¿eh? Al menos de momento. Uf, esta Ewayo, tío, está guapa. Bueno, no hemos sacado nada, ¿vale? Dupe de un personaje que ya tenía, que era Kaiser. Me ha sacado a Ewayo, ¿vale? Que es la que quería. Bueno, era asegurado, básicamente. Pero bueno, bastante bien, ¿vale? Este personaje está también bastante chulo. A ver si carga. Porque va hoy el ordenador un poquillo lentillo. No sé qué le pasa. Pero bueno. Como tal, como digo. Es un vídeo cortito, ¿vale, chicos? Se ha quedado esto como pillado. Ahora reaccionará. Como digo, es un banner bastante malillo. Sobre todo si sois personajes. O sea, si sois personajes. Si sois jugadores nuevos, ¿vale? Yo os recomiendo, como digo, tirar al banner de Hardcore Leveling Warriors. O tirar al banner de God of High School, básicamente. ¿Por qué? Como he dicho antes. Porque hay personajes fea a Tourette que son mucho más interesantes. Y mucho mejores para empezar que este, ¿vale? Porque este, bueno. No son malos los personajes, ¿vale? Tenéis a Max Cheney y demás. Y Viole, ¿vale? Que Viole sobre todo está roto. Pero, como digo. Un Kim Dark, un Mojin Park o una Mirajo o una Uma. Os va a venir mejor que esto, ¿vale? Bueno, ya tengo a Guayajón. La verdad, bastante contento. Así que nada más, chicos. Una lástima que no haya salido dupe de Max Cheney. Pero bueno. No se puede tener siempre suerte, ¿no? Así que nada más, chicos. Como siempre digo. Espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Si os ha gustado, pues dejad un like. Que se agradece muchísimo. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.